Sí, estamos contentos con el mercado, con el que hemos cerrado. Buscábamos un posible sustituto para el lateral derecho. Creo que viene un futbolista con hambre, con experiencia en la categoría, en buena edad, buen chico, con capacidad para disputar ese puesto con Álvaro. Por lo tanto, contentos en ese sentido. Rodri nos da un perfil similar en esa primera construcción del juego, en esa primera capaz de hacernos jugar similar al de Ricky. Por lo tanto, la alternativa más en ese sentido. Y otra vez, otro chico joven, con hambre, que tiene ganas de reivindicarse y que tiene ganas de demostrarse. Después tenemos la llegada de Dani Escriche. Necesitábamos un futbolista por fuera con las salidas que ha habido. Y bueno, un futbolista que no ha hecho un primer tramo de temporada bueno, pero que viene haciendo unas temporadas en lo que ha sido un jugador importante en el Huesca. Un jugador con proyección, muy versátil, con capacidad para hacer muchas cosas y creo que mezclar muy bien con nuestra gente de arriba. Y en punta la llegada de Bolívar, que es un jugador de proyección, de futuro, que cada día está haciendo las cosas mejor, que está tratando de adaptarse al ritmo de esta categoría que exige este equipo y que creo que tiene cosas especiales tanto fuera como dentro del área. Cuatro llegadas, siete salidas, una plantilla de 23, ¿suficiente? Sí, me refiero, esto va de calidad, no de cantidad. Probablemente a principio de temporada teníamos un exceso, un overbooking en algunas posiciones y creo que tanto la dirección deportiva como el club ha ido ajustando para podernos dar una plantilla en la que todo sea más natural, no tantos jugadores. Rubén, puede que os haya faltado la guinda, que hubiese sido un extremo, como dijo Alfonso Serrano, en la rueda de prensa de balance del mercado de invierno. Yo estoy contento y arriba tenemos los mejores. Los mejores, tenemos la mejor delantera de la liga. Así que no estoy preocupado. Buen día Rubén, yo te quería preguntar por el rival. Aquí cuando estuvo en el Carlos Belmonte, en la primera parte sobre todo, planteó muchísimos problemas. Después ya vino la expulsión de Michael, en la segunda se cambiaron las tornas. No ha cambiado mucho el Tenerife y tampoco habéis cambiado mucho vosotros. Bueno, creo que los dos equipos hemos evolucionado para bien. Es cierto que el Tenerife con Ramis es un equipo que es muy reconocible por cualquier entrenador, por cualquier aficionado. Porque ya lleva la temporada, pasa ahí esa temporada una línea continuista de las cosas que propone. Son sólidos defensivamente. Arriba tienen velocidad, tienen capacidad de remate, tienen posibilidades para sacarte contraataques. Reduce muy bien los espacios, tanto en anchura como en profundidad. Es que es un equipo muy bueno. Cuando decimos que aquí en la primera parte es cierto que en ese día no pudimos sentirnos cómodos, como se hubiera gustado, pero es que nos enfrentamos a un equipo bueno, un equipo muy bueno. Después es cierto que lo equilibramos un poco en la segunda parte, con un hombre menos, pero a través de un planteamiento diferente. Y acabó el empate. Lo que hay que olvidar es que, aparte de ser un buen equipo, viene una dinámica de siete partidos como nosotros, siete partidos en los que no cae derrotado. Por lo tanto, un partido de los de mucha exigencia y los de mucho nivel. Te hago la última. ¿Os fijáis vosotros en ese antecedente? Es decir, sé que no te fijas en el partido anterior, porque el rival de la semana siguiente es distinto. Pero en este caso, ¿os fijáis en los antecedentes? Sí, el partido de la Ida ha sido uno de los referentes, junto a otros partidos, otros equipos que en determinados momentos del juego pueden hacer algo similar a lo que hacemos nosotros. Y entre toda esa información de los últimos partidos, de determinados rivales y el nuestro, intentamos encontrar qué problemas tuvimos en ese partido de Ida para darle una vuelta y tratar de hacerlo mejor. Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos seguir haciéndoles daño? Poder hacer cosas mejores. Pero esa puntualización está muy bien. Eso lo dije yo, ¿no? Y perfecto. Buenos días, Rubén. Volviendo al mercado de fichajes y para cerrar ya con este tema, yo te quería preguntar por un hombre propio, por el de Andy Kawaya, que sorprendió su salida el último día. No sé si pudiste hablar con él, si el chico quería marcharse, si no. Bueno, creo que lo aclaró el otro día Alfonso. Se comunicó, pues bueno, yo creo que la situación es clara. Se le comunicó, creo que hace tres semanas, la posibilidad de que buscara una salida, porque tenía estos seis meses más un año más de contrato. No estaba teniendo protagonismo en el equipo y la intención era poder verlo de cara a la próxima temporada. Bueno, al final, él no estaba muy dispuesto a esa salida, o entendía que no era lo mejor. Y bueno, el club tomó una decisión. Buenos días, Rubén. Hablamos de estadísticas, de previa, de fútbol, de cosas buenas, cosas malas, pero no sé si se nos olvida el carpe diem, el vivir el momento de la aquí y la ahora, porque, bueno, un recién ascendido como el Albacete Balompié, que ahora mismo lo damos por hecho, pero hace unos meses no. No sé si ese sentimiento, lo que uno vive, cómo lo vive, de la manera en la que lo vive, bueno, pues vosotros, incluso tú también, lo estás disfrutando. Bueno, yo trato de disfrutarlo, ¿no? Eso me lo ha enseñado la profesión con el paso de los años. Tratar de relativizar los momentos buenos y los malos. Tratar de disfrutar los momentos que se puede disfrutar, porque ese proceso, después al final el partido son 90 minutos, ¿no? Pero el proceso donde estás en una buena dinámica, donde estás haciendo cosas bien, donde el equipo se siente a gusto, hay que disfrutarlo para crecer también desde eso, ¿no? Después ya llegarán los momentos en los que uno tiene que pensar exclusivamente en ese rival, en ese momento, en la máxima concentración, ¿no? Y ahí, bueno, ya es diferente y ya no disfruta. Yo cuando llega el partido ya no tengo ese disfrute, ¿no? Mientras me imagino cómo va a ser el partido, lo puedo desarrollar durante la semana, es cierto que ahí me lo paso bien, ¿no? Y más en esta situación. Entonces, pues bueno, tratar de disfrutar, que creo que es importante que todos disfrutemos. Y, bueno, el Albacete tiene la oportunidad de ganar cuatro partidos seguidos. ¿Cuál es el techo de este Albacete? Te lo pregunto a ti, ya no como entrenador del Alba, sino como profesional del fútbol. El sábado lo sabremos. Para esperar un día más tampoco pasa nada, ¿no? Y ya te responde el partido, ¿no? Lo que está claro es que intentaremos hacer un gran partido. Lo que está claro es que vamos a necesitar hacer un gran partido, ser eficaces, tener buena lectura de lo que demanda el partido en cada momento, porque nos enfrentamos ante un muy buen rival, una muy buena organización, fuera de casa, creo que va a haber un ambiente muy chulo en el estadio. Bueno, pero bueno, ¿por qué no, no? Y si ganamos cuatro, ¿por qué no? Buenos días, Rubén. Y en esa lectura que hay que hacer, la que tú a viernes, a día de hoy, le haces, y en ese camaleónico Albacete que hemos visto, con plan A o plan B, ¿qué prevés? ¿Cómo habría que actuar? ¿Cuando jugasteis y ganasteis en Canarias? ¿O como este último domingo? Bueno, yo creo que se va a acercar más a este último domingo que a cuando ganamos en Las Palmas. Esto es lo que creo yo. Pero, evidentemente, Rami se estará pensando que quiere llevar el partido a determinadas cosas, ¿no? Yo quiero llevarlo a un determinado, que pasen determinadas cosas que yo creo que somos mejores en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí está la partida, ¿no? Ahí está la partida. Pero bueno, ya te digo que dentro de ese partido, estoy convencido que si algo tenemos bueno es que tenemos diferentes registros en momentos determinados, vamos a tener que utilizar más de uno, seguro. Y como falta el compañero Villa, pues hay que preguntar eso de señor entrenador, ¿con qué jugadores no cuenta para viajar hoy a Tenerife? Creo que repetimos, probablemente repitamos los jugadores que están disponibles para el último partido, además de Dani Escriche. Volviendo al mercado, que te hayan tocado dos jugadores importantes para ti y que continúen aquí en el club, ¿cómo valoras esa continuidad, ese esfuerzo por parte de los dueños, de los propios jugadores? Bueno, por un lado, los jugadores están felices, se sienten identificados con el club y con las cosas que se están haciendo, entonces uno cuando está en ese estado de bienestar, quiere estar y quiere seguir, o es más fácil que se quede, y entonces creo que eso por parte de los futbolistas. Y el club ha entendido que lo mejor para Albacete era no vender a ningún jugador en este momento, entendía que el equipo está bien, que no hacía falta esa solución que sería el vender a algún jugador para ingresar un dinero, y estoy contento de que ahí sí haya sido, la verdad, estoy contento. Volviendo al rendimiento del equipo, notas que en esa constante evolución, el equipo ha ido madurando en el sentido de que, por ejemplo, contra el Lugo, contra la Andorra, hemos visto un equipo más pausado, más maduro, que ha sabido esperar su momento para ir a por el partido, y por eso a lo mejor no ha desguarnecido su fortería. Bueno, creo que han sido un poco partidos diferentes, sí que es cierto que el de la Andorra planteábamos el tipo de partido que se dio, lógicamente luego tienes que acertar y tiene que salir bien para ganarlo, y el Lugo es cierto que pensábamos arrancar mucho mejor de lo que hicimos, la idea era arrancar mucho, intimidar mucho más desde el inicio, y no fuimos capaces. Luego en el descanso, con varios ajustes, creo que también con la fatiga que ellos, nosotros tenemos un ritmo alto, la fatiga que fue entrando el Lugo, aparecieron espacios, encontramos los espacios que queríamos encontrar, y la sensación era que iba a llegar el gol, era la sensación que yo tenía desde el banquillo, y creo que hicimos una segunda parte de mucho nivel, al final no siempre salen las cosas exactamente como quieres, y la primera parte al final fue una primera parte de más desgaste, cada uno intentando hacer lo suyo, que gran fútbol por ninguno de los dos equipos. Decía Alfonso en el balance del mercado, que la mejor renovación de este mercado invernal era la del cuerpo técnico, me imagino que esto, tanto para ti como para tu cuerpo técnico, es algo que sube la moral, entiendo, ¿no Rubén? Eso es que nos quiere mucho, y le damos pocos problemas, tenemos una buena relación, creo que es importante que la dirección deportiva y los cuerpos técnicos sean capaces de trabajar unidos y con un criterio siempre cercano, dentro de esas discusiones que hay para buscarlo mejor, y eso lo tenemos, además de que humanamente creo que es un tipo, un muy buen tipo, y a mí me gusta tener gente cerca que sea como él. Rubén, nos estamos pasando el año hablando del disfrute, de la alegría, de las rachas, de todo bonito, todo fantástico, tienes una plantilla muy joven, ¿cómo consigues, en cierto modo, frenar esa euforia que se vive desde afuera o esas ganas que se tienen todo el mundo, de soñar por estar allá arriba, por jugar los play-offs? ¿Cómo consigues mantener el equilibrio dentro del vestuario? Son jóvenes, pero creo que son muy conscientes de cómo estamos, de lo que nos ha costado llegar hasta aquí, de lo que le ha costado a muchos futbolistas estar en la situación en la que están ahora, y eso creo que nos estamos agarrando y se están agarrando los futbolistas a eso para tratar de no bajar absolutamente nada, todo lo contrario. Y si no, pues bueno, ya me enfadaré yo algún día con ellos y alguno está menos concentrado que de costumbre, o pierde un poco esa energía, que para eso estamos también nosotros. Pero la verdad que los chicos da gusto trabajar con ellos.